Hola, hoy voy a hacer moro de frijoles negros. Y aquí tengo ya hablando los frijoles negros. Tengo, la medida es cinco vasitos y medio del grano y el caldito del frijol negro. Aquí tengo el arroz que son cinco vasitos. Voy a hacer un sofrito con cebolla, ajo, pimiento verde, hoja laurel, comino y orégano. Ahora empezamos los pasos. Con el sartén caliente ponemos aceite. Ponemos la cebolla picadita. El ajo y el pimiento. Vamos a echarle un poquito más de aceite. Esperamos que se sofría y juntos le echamos el orégano, el comino y la hoja de laurel. Voy a hacer mi arroz moro en la olla de presión. Vamos a añadirle, vamos a añadirle ahora al frijol, mi sofrito que hice, que huele delicioso. Vamos a ponerle un poco de aceite. Vamos a ponerle un poco de aceite para el fuego. Le agregamos una cucharada de sal. todo es al gusto pimiento black pepper y ya con mi arroz lavado que son 5 vasitos de arroz ya está bien lavado lo agregamos en los frijoles negros revolvemos esperamos unos 2 o 3 minutos para entonces cerrar nuestra olla de presión voy a freír el bacon para echarle arriba mi arroz moro ahora con la sartén caliente vamos a ponerlo suelta su grasita y esperamos a que se ponga crujiente así que se ponga crujiente y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si eres nuevo por pasar por mi canal, no se olviden de suscribirse y darle un like. Espero que lo hagan. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.